El mundo de la farándula y las celebridades siempre son materia dispuesta en cuanto a escándalos se trata y 2019 no fue ajeno a los distintos conflictos que se dieron entre los famosos, por ejemplo, que el internet haya nombrado a Sarita Sosa como la villana del año, tras la muerte obviamente de su padre José José. También por ahí se destaca la amistad fracturada de los OB7 y bueno, la farándula internacional no se queda atrás y ahí están las denuncias de acoso sobre el tenor Plácido Domingo. Pues bien, este 2019 no pintó nada bien para el actor mexicano Pablo Lyle. En abril, durante un altercado de tránsito en Miami, Lyle le dio un puñetazo a un hombre de 63 años quien murió después de la discusión. Desde entonces, el actor sigue en proceso judicial para esclarecer lo que sucedió y encontrar una resolución definitiva sobre si es culpable o no por homicidio. Belinda y Lupillo Rivera tuvieron más que una amistad cuando grabaron la voz para TV Azteca. Él ya ha confesado que mantuvo una relación sentimental con la cantante, pero Belinda nunca lo ha aclarado, tampoco desmentido. De hecho, él se hizo un tatuaje con la cara de la también influencer y bueno, ahora Beli se concentra en lo que será su incursión al teatro musical con la puesta en escena Hoy no me puedo levantar que por cierto comparte créditos con Yair. Frida Sofía se peleó con su sobrina Michelle Salas, hija de su prima Stephanie y bueno, luego los pleitos familiares terminaron entre ella y su mamá Alejandra Guzmán. Frida pues la acusó de bajar el novio y de manipularla, además de violentarla en tanto que la reina del rock ha sido más mesurada al responder a la prensa sobre todo este embrollo. La novela entre ellas pues no ha terminado. Daniel Bisoño acusó a su ex amiga la cubana Raquel Vigorra de haber vendido información de él y su matrimonio a una revista de espectáculos de circulación nacional. El público destrozó a la vigor en redes sociales y bueno, ella ha preferido guardar silencio. Surgió un rumor de que la gran señora Jenny Rivera podría estar viva pues apareció una youtuber con una voz idéntica a la suya. La mujer detrás de la cuenta I cook, you cook, we all cook pues borró todo el material que tenía y subió un audio donde asegura que no era Jenny, que la dejaran descansar en paz y pues bueno, en algún momento ella mostraría su rostro. Vaya, vaya, así de intenso se vivía este 2019 y pues seguramente este 2020 va a llegar lleno de espectáculos y escándalos. Y claro, nosotros estaremos ahí para contártelo. ¡Feliz Año Nuevo 2020!